hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva edición de time out columbus sport 99 y su presidente jorge hernández recibieron la visita de carmelo cortez presidente de la federación venezolana de baloncesto con el propósito de chequear el trabajo de la preselección nacional categoría sub 15 que estará en el suramericano de baloncesto a disputarse en marquis y meto el próximo 30 de octubre ahora estamos en marquis y meto dándole la bienvenida al presidente de la federación carmelo cortez siguiendo pues con esta unión que tenemos con la federación está muy productiva unión y muy fructífera y ya cayendo en el tema del suramericano pues estamos cada día más cerca de ese evento nosotros como organizadores del evento vamos a prestar un campeonato con todas las de la ley esos muchachos van a jugar en un domo en la cancha central con todas las pantallas y con todo y con todos los apoyos de la organización de columbus y de la organización de la federación y de la organización del ministerio del deporte la gente de colombia por razones ajenas a nuestra voluntad y sin querer inmiscuirnos en problemas internos de cada federación no pudo realizar el evento en colombia en pasto y nunca dudamos pues cuando el carmelo me lo propuso pues nunca dudamos en que tenía que ser venezuela y barquis y meto la sede de este suramericano el apoyo que estaba dando colombus 99 pero la organización de este evento es invalorable cuando en su oportunidad en sevilla conversé con jorge en relación a la posibilidad de que pudiéramos organizar estos eventos un 15 no lo dudó en un momento me dijo carmelo vamos a hacerlo y por supuesto con el apoyo que vamos a tener del ministerio del poder popular para el deporte del ministro antonio álvarez creo que vamos a tener un gran éxito colombus se caracteriza por tener capacidad organizativa porque salen triunfadores normalmente al organizar estos eventos y creo que esta asociación estratégica que nosotros estamos haciendo con ellos nos va a dar muchos triunfos y los primeros lo vamos a ver dentro de 30 días cuando iniciemos el torneo sudamericano 15 en la cual tenemos cifrada esperanza en que estos muchachos logren uno de los copos para el torneo premundial del año próximo y los muchachos han avanzado muchísimo y las expectativas de nosotros con ellos pues alcanzar el objetivo de la clasificación al premundial y más allá de eso pues pelear pelear el torneo de frente a todas esas elecciones con una oportunidad bien importante colombus es por 99 ya trabaja en la cancha central del domo bolivariano y así reacondicionarla para la continuación de la liga nacional de baloncesto el próximo 10 de septiembre cuando el equipo larense reciba la visita de yaracuyanos por lo que hace una invitación a la fanática de larense para apoyar al equipo filial de guaros de lara es todo en time out les habló miguel bastidas nos veremos en la cancha ah 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 ah